excelentes días hoy vamos a pasar a ver la función notas de outlook que viene a ser bueno la creación de posits notas que podemos utilizar para vamos de recordatorio de lista de tareas etcétera para lo que nosotros queramos esta función se encuentra aquí en donde está el resto de funciones abajo a la izquierda dándole a nuestros los tres puntos suspensivos aparecería notas clicamos sobre él y aquí ya tenemos unas notas que previamente están creadas y que bueno nosotros podríamos añadir más dándole y haciendo clic a nueva nota y aquí pues en este posit poniendo lo que nosotros queramos recordar simplemente cerrando la nota automáticamente se almacenaría con el resto de notas aquí en la lista de notas creadas y bueno esta lista se podría ver también a modo de icono en este cambio de vista lo podemos ver así lista o podríamos ver las creadas los últimos siete días de acuerdo en modo lista lo interesante es que nosotros podemos bueno ordenarlo por distintos criterios por ejemplo alfabéticamente por asuntos o podemos que por la fecha la que está creada en ascendente o descendente o incluso si nos apetece podemos crear añadir quiero decir más criterios de organización si nos vamos aquí a uno de los criterios le damos al botón derecho y luego a configuración de vista aparecerá esta ventana en donde podemos añadir más columnas para ordenar clicando en columnas podemos añadir por ejemplo quiero agregar las categorías que las categorías como sabemos son los distintos colores que asignamos tanto a los mensajes como también en este caso a las notas vamos a añadir categorías por ejemplo me interesa quiero añadir que poder ordenar por categorías le voy a aceptar le voy a aceptar de nuevo y aparecería aquí de acuerdo aquí tendríamos la categoría y otra cosa interesante aparte de poder ordenar por categoría dándole al haciendo clic sobre el cabecero del campo es que si nosotros si nosotros por ejemplo aquí en cuadro agrupar por pues arrastramos el campo categorías pues haría exactamente eso nos estaría agrupando por colores en este caso con las categorías las notas que hemos creado de acuerdo también interesante nosotros podemos reenviar en un email directamente cualquiera de las notas que hemos creado seleccionando la que nosotros deseamos enviar dándole aquí al botón de reenviar podemos automáticamente hacer que se adjunte esta nota a un email para poderlo para poderlo enviar de acuerdo no lo voy a enviar pero bueno es el mismo es el mismo sistema que enviando un mensaje común no deseo guardar los cambios más cositas como categorizar bueno esto ya lo sabemos que podemos cambiar aquí podemos pasar las categorías de un color a otro las notas quiero decir de un color a otro y luego pues si queremos eliminar una nota o bien podemos eliminarla directamente desde aquí o simplemente dándole al botón eliminar desde desde aquí de acuerdo bueno este mismo lo que acabo de explicar para la orden de las columnas bueno esto es una cosa que también es aplicable a cualquiera de las ventanas de outlook que se puedan configurar en modo lista de acuerdo siempre y cuando aparezca en modo lista pues podremos ordenarlas por distintos criterios o agruparlas como nosotros queramos otra cosa interesante en las notas también al igual que los emails si nosotros copiamos una dirección de un navegador copiamos una dirección de una web y la pegamos porque nos interesa guardarla aquí en notas automáticamente se nos pegará como hipervínculo de acuerdo nosotros ya veis que ha cambiado el cursor y se me ha puesto en modo de que si yo le doy a clic ahora me redireccionara a esta dirección que yo acabo de incluir aquí otra cosa otra cosa interesante nosotros podemos guardar así decirlo en nuestro escritorio cualquiera de las notas que nosotros queramos por ejemplo si yo selecciono esta que tengo aquí la verde y la arrastro llamar a gerente la arrastro hasta el escritorio se me creara una copia una copia de esa nota es decir yo la puedo abrir tanto desde aquí como desde aquí si la aplicación de outlook estuviese cerrada de acuerdo está totalmente cerrada lo podemos poner aquí no está abierta si yo abro se abre solamente la nota de acuerdo o sea que puedo mantener notas en el escritorio que yo desee tener aquí que no por el motivo que sea no quiero abrir toda la aplicación de outlook y las puedo llamar directamente del escritorio haciendo doble clic sobre el icono otra cosa nosotros cuando cuando por ejemplo si ya estamos cansados de tener ya no necesitamos pues a esa nota en el escritorio volver al modo al modo notas aquí a la función de notas nosotros podemos borrarla de acuerdo si nosotros la arrastramos a la papelera de reciclaje la borramos pero como podéis ver es una copia de acuerdo aquí se mantiene aquí se mantiene ya por último decir que bueno ni que decir tiene que en cualquier momento nosotros podemos abrir cualquiera de las notas y editarla y cerrarla y automáticamente se van a guardar los cambios que nosotros hayamos realizado pues bien esto ha sido todo en el vídeo de de la creación y edición de notas hemos visto como crearlas borrarlas editarlas hemos visto también como categorizarlas y hemos visto también como eh ordenar la ventana de de lista de notas cosa que también es aplicable a todas las ventanas que sean que sean configurables como con el modo lista pues bien eso es todo muchas gracias un saludo y y y y y y y y y